Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo Último capítulo de... De la serie Eh... Voy a quitar esto, porque esto... Ahí, eh, eh, ¿a qué le he dado? No, no, apagar, apagar Eh, sí Vale, eh... Estaba haciendo la presentación Del equipo y me he dado cuenta de que No estaba el micro enchufado, así que Tengo que volver a empezar otra vez Empezamos bien Empezamos muy bien la serie Eh... ¿Qué decir, no? Que vamos a hacer como siempre Vamos a revisar un poco Lo que viene siendo el Equipo que tenemos, aquí estáis viendo El nivel de los Pokémon 50 Una media de nivel 50 Yo creo que está bien, más que nada Yo creo que es el nivel Con el que van a estar los Pokémon de la liga Entonces vamos a ir repasándolos uno a uno Rapidillo Vamos a... Quiero acabar esto rápido Bueno, mola es lo que le falla Ya sabéis que es la naturaleza La naturaleza modesta Eh... Pero bueno, no sé por cobertura Tipo tierra y tipo... Siniestro está bastante bien Y aquí le veis los ataques Eh... Juego sucio Demolición, garrumbría y excavar Pero si no tienes terremoto Dijiste que ibas a ir a por terremoto Y luego ibas a... Pues mira, y te voy a decir una cosa Eh... No se puede conseguir terremoto Hasta que te pases la liga Porque tienes que vencer a un Volcarona Que hay allí dentro Y después de matar a Volcarona Tienes una movida de la hostia Y... Y no Pues evidentemente pues no No se puede tener terremoto Cosa que no mola Eh... Bueno, podemos tener intimidación Y bueno, ataque físico Pues bueno, si tiene más ataque físico Que ataque especial De 118 Pues si no tuviera algo Que le bajase el ataque físico Pues tendría 150 por lo menos Siguiente Pokémon Tenemos a Lily Aquí Lily No me convence mucho La composición de ataques que tiene El equipo en general, eh Pero Lily la verdad Que me lo estropea bastante Porque es un Pokémon Que lo voy a sacar solo Para atacar con un ataque tipo planta Y... No se de que van a ser Los tipos de... Del gimnasio Del... Del alto mando Pero bueno No se si habrá algún tipo tierra Tipo... O así, no No, no lo se Eh... Por lo menos ataque especial Tiene bastante bien Eso sí Me... Me mola Y... Poco más en Mía Milagro Eh... Tenemos a Nesca Este Pokémon yo tenía muchas esperanzas con él Me ha dado un par de sustos A lo largo de la serie Pero ha llegado hasta aquí Le he quitado Colmillo Rayo Le he puesto... Voltio Gruel Para terminar de pegar fuerte Fuerza por esta Triturar y Colmillo Hielo Por cobertura Que ha escondentado Y bueno, la... La habilidad pues... En principio no... No la vamos a... A aprovechar Puñoa también, eh... Con su potencia brutal Le tengo puesto Carbón Para pegar fuerte Con el ataque tipo fuego Y sin más no lo he tocado Sin más no sé qué decir Bien, o sea Este Pokémon bien Va a pegar fuerte Demasiado Charrito Es interesante Pokémon tipo aguas Surf y vuelo Me interesa mucho Danza Pluma No se lo he quitado Porque me ha... Al subirle al nivel 48, 49 me parece Me ha aprendido Pajor Rosado Y no se lo he enseñado Digo, porque tengo que... No le voy a quitar Danza Pluma Ni respiro Porque... Eh... Respiro Pues para recuperarse Pues viene muy bien Y Danza Pluma Para... Para bajar el ataque físico También nos puede llegar A venir muy bien Y... Vamos a terminar con Cell Recuperación Psíquico Divide Dolor Y Encanto Que bueno Encanto también hace lo mismo Que Danza Pluma Y por cobertura Tampoco me gusta mucho Lo que pasa que no sé Qué quitarle Igual le podría poner Bola Sombra Y quitarle Divide Dolor Pero es que es la única manera Ah, no Espérate Bueno, no Da igual Ya verá lo que hago Digo, para recuperarse vida Pero tiene recuperación ya Y volar Sombra Pues un poco Por cobertura Entonces... Este es el equipo que tenemos No es nada del otro mundo Está bastante bien Yo creo que para lo que es Y... Aquí además me parece Que puedo... Se puede elegir ¿No? El orden con quien pelea O sea, no es como Un Rubi Zafiro Por ejemplo Que entras directamente Y ala Pues tiras Así que nada Vamos a empezar Aquí entramos Nos cierran las puertas Y... El repelente ha dejado Hacer efecto Es interesante Y hay una inscripción En la estatua En la liga Pokémon y cuatro entrenadores De sección al valor Al su... Ay, me va a decir ¿Cuál? Los voy a apuntar, eh Al suroeste Alguien que conoce La verdadera naturaleza De los formativos fantasmas Vale Pues abajo a la izquierda Tenemos Fantasma Eh, eh, eh Ay, que me lío Al suroeste Tipo lucha Bien Tipo lucha Y a ver que más Al noroeste Siniestro Siniestro Y... Eh, eh Tipo psíquico Vale ¿Por quién empezamos? Eh... Por el que nos practica Más sencillo Yo creo que El tipo Lucha Con... Tenemos psíquico Tenemos vuelo Lo que pasa es que El tipo lucha A ver, eh Vuelas y Nesca Quedarían descartadísimos Eh, con el tipo psíquico Vamos a andar ahí Ahí Siniestro Bueno, siniestro bien Y fantasma Yo creo que también bien Vamos a empezar con el tipo lucha Que es con quien más claro lo tengo Y a medida que vayamos cogiendo confianza Y a ver que... Vamos a empezar igual con... Con charrito Empezamos con charrito Y... Poco más Vamos a ver que... Que nos depara el destino Ay, madre ¿Veis que vengo con los ropajes típicos de... De... De ropa de... De Pokémon Que... Por supuesto Me dio suerte en la... Esta camiseta no Pero una ropa de... Llevar algo de Pokémon puesto Y voy a sacarme también Mira, el medallón que tengo de... De Zelda De la Trifuerza Aquí no... Aquí no se me quedaría Esto es de Aliexpress A ver ¿Qué hago? Empiezo ya, ¿no? Vaya una... Visita Me llamo Loto Entro... Tengo el mierto Cuerpo, cuerpo El mismo maestro Que te ha reconocido Ojo ¿Y qué Pokémon tendrá el... El final? Chaval Bueno, Loto Eh... Déjate ganar No me lo pongas Hasta más o menos difícil ¿Qué me sacas? ¡Toro! Ostras, chaval Venimos mal, ¿eh? Voy a empezar con... Voy a intentar empezar con todos Con Danza Pluma Para rebajarles Cuanto pueda De ataque físico El ataque lo baja Roca afilada No me... Buah, chaval Ya empezamos Buah, chaval Ya empezamos Con roca afilada No sé si lo matará Pero le va a quitar mucho su vida Roca afilada Bien Bien, bien, bien Aunque le hayamos bajado Aunque le hayamos bajado, ¿eh? No me fío un pelo Vendetta Venga, hombre A ver si físico No sé si le matará No creo Sí Oh, qué bien Tenía como Tres o cuatro caramelos raros Y también los he utilizado Eh... A ver Ahora voy a usar Voy a reservar Igual a Cell Porque Charrito es más rápido A la hora de hacer Danza Pluma Lo que pasa es que ¿Cuál más rápido que... Que Min Sao? Pues... No lo sé Sí Si les baja Vienen preparados, ¿eh? También estos Y para Min Sao Luego autoriza a Lily Que es más neutro Sí O no Igual les dejo Es que, claro Avalancha Uff Tengo que usar... Sí, vale Sí, sí, sí Porque tengo que usar vuelo Y avalancha con vuelo Me parece que hace el doble de daño Entonces Y ahora voy a tirar aquí De una recuperación Oh, no Divide el dolor Voy a tirar ahí del dolor Garra rápida, mira Que guapo Represalía Crítico Me acaba de meter el primer crítico Y si nos mata a este No hay que pensar en eso No hay que pensar en eso Muelas queda prohibido No es que ha quedado prohibido Represalía Tiene avalancha Calpuniva Entonces no le puedo sacar Lily Es que no quiero gastar ya... Tío Ida y vuelta Casualidad me tiene que hacer un ataque tipo bicho Saug Vale Somnífero Somos más rápidos Y no me lo falla Somnífero Y voy a tirar de... 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 Danza aleteo Para aumentarme El ataque especial Y la defensa especial Y la... Ah, y la velocidad Roca afilada Somos más rápidos Y gigadrenado Nos va a venir genial A ver Bueno, pero aguantamos Lo que nos vaya a echar ahora Roca afilada Igual tiene un puño fuego Restaurar todo Primer restaurar todo, eh Primer restaurar todo Ah, tío Robust... Ah, robustez Perrazo Vale A ver si tienes narices De volver a... Danza aleteo No, porque se va... Se va a encadenar a él No, gigadrenado otra vez Segundo restaura todo Bien, 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 bien Agregado Y ahora otro gigadrenado ya muere Bien, bien Bien, esa otra vez Le mantengo, ¿no? Es que ahora me da miedo De usar alzaleteo Porque se engancha en la... En la confusión Y no me apetece Gingadrenado Es que yo creo que esto Sí, es que Mi ensa tampoco es que tenga Muchas defensas Entonces Conkeldur, ostras Conkeldur ya Si tengo que utilizar aquí El charrito Y aquí tengo que usar ahora Danza pluma Como más rápido Bien Y a ver con qué nos sorprende Roca filada Tiene ataques de tipo roca Todos Pero yo creo que lo aguanta Vale Lili Lili Y... Y si hay Voy a tirar Restaura todo Voy a tirar De Restaura todo Machada Pues sí Uf, 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 uf Le baja la velocidad Eh... Tengo que dormirle No me lo falles Bien Y aprovechar ahora Y tirar de... De danza de teo Y ir a saco Ir a saco paco Porque... Mal, 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 mal Ah, tío No, no, no Se ha quedado un PS Venga, va Otro danza de teo Y fuera Ya está, ¿no? Este ya era el último Que tenía Dime que sí Dale V De victoria Como me lo esperaba Ta, 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 ta Vale Eh... Hemos utilizado... A ver Él ha utilizado dos Restaura todos Y yo he utilizado uno Por lo tanto Ahora puedo curar Al que yo quiera O sea Tenemos como dos Para toda la liga, eh No solo para los combates Porque sería muy fácil Coger ahora hiperpociones Y curármelos a todos Y tal Pero no, no Vamos a hacerlo Dije que lo iba a hacer así Y lo quiero hacer así A ver A ver a por quién vamos ahora Tenemos Psíquico, siniestro O fantasma Eh... Psíquico, siniestro O fantasma Cel En ninguno de los casos Eh... Psíquico Venga va Utilizamos igual a... Claro A qué Pokémon Me van a sacar Igual vamos a poner El tipo fantasma Que tengo como más cobertura Con... Con charrito No, con Lily Igual... Igual curo a Lily Sí, voy a curar a Lily Y vamos a ir a por el tipo fantasma Eh... Vale Está ahora todo Aquí Vale Vale Y le voy a poner a Lily Le voy a poner a Cinta Experto Porque los movimientos Que son súper eficaces Ah, no, no, no Pero igual si se lo pongo a... A Muelas Para juegos UCI sobre todo Y agarra umbría Ay, señor Ay, que me da Pa... Adentro Oh, mira No hay que moverse Qué guapo Ay, que Pokémon Aquí tendrá un... Tendrá un Jellicent Tendrá... El globo este raro Y qué más La mirada de ese hombre Hacía Con el fuego Fraguado En la batalla Habiendo rechazado En su búsqueda De la justicia Venga, va Que sí, que sí Anís Del mono Anís Del mono Cuatro Pokémon Cofagrigus Nos va a cambiar la... La habilidad Pero bueno Tiramos de juego sucio Y a ver qué... Qué pasa Ah, qué poco lo ha quitado Tío Qué poco lo ha quitado Con la sombra No debería... Vamos a tirar Al igual a la hora De garra umbría Es que le va a quitar menos Porque no tiene esta Pero vamos a ver Igual le ha quitado Un poco más, eh Vale, va a gastar Ahora restaura todo Va a gastar ahora Restaura todo Bien, bien, bien Bien, bien Si le salta Un crítico ahora Genial, eh Ah, qué poco tú Poco factu Me cago en la madre Podemos utilizar El restaurador Pero... Claro Voy a cambiar Voy a aprovechar El cambio Ah... Porque él Igual ahora tira De un... Esto De otro... Restarra todo Entonces igual aprovecho Con Puñoa Voy a saco Con... Con Invite Igneo Y yo creo que... Es que... Con Facilus Tiene un montón de ataque Es una especie Física Restaura todo Vale, ganamos el turno Ah... Venga, vale Invite Igneo Es lo más tocho Que podemos ir O sea, no, no... Vale Bien Bien, me dio guau Porque seguramente Lo cambié ahora Porque el recole Nos va a hacer muchísimo daño Bueno Aquí te había un... Golurk Ostras, Golurk Pues aquí hubiera sido Bueno usar el acharrito, eh Este tipo lucha Es fanta... No, es... Es tierra... Ah, pues Lili Sí, ojalá Lili Y yo creo que Lili De un danza pétalo Yo creo que se lo carga Es tierra fantasma O sea, que... Es que hubiera molado este Pokémon Este Pokémon Es que hubiera molado Lanza pétalo Yo creo que lo mata No, yo creo que sí A ver... Sí Sí, sí, sí Este Pokémon también Es todo ataque físico Es todo físico Bien Chandelure Ostras Chandelure Sería bueno utilizar a Puñoa Con... Con esto Con tumbas rocas Es que es un Pokémon Que tiene muchísimo ataque especial Pero muchísimo Y Nesca Y Nesca... Lili Evidentemente no Y Nesca no O sea Si me aguantará algo Es que Nesca Triturar tiene Podemos utilizar No empieza a restaurar todo Todavía Dos además Nesca con Triturar Es que no sé si... Igual sí Cargárselo igual no Igual necesita dos turnos Lo menos Venga va Tengo que ir a ver Sí Yo voy a tirar Y triturar Y que sea lo que Dios quiera Es que no es el mismo nivel Todo Se lo carga No Vendetta Eso tampoco es para mucho ¿No? O sea O encima se... Oh Se revienta con casco dentado Autotiturar Y para casa Bueno Pues bastante bien Bastante bien Ah que queda otro Bueno pues mira Pues mantengo a Nesca Voltio Cruel Y ya está ¿No? Yo creo que con Voltio Cruel Ya vale Voltio Cruel Este tipo agua Fantasma agua Tiene que ir a reventar la vida Eso Manu Ah Pero bueno Sur No creo que los mate Pero ahí ha estado ¿Eh? Por otro más Y hubiera Voy a tirar de otro De otro De otro De otro De triturar No de trituración Porque igual el recoil No creo que los mate el recoil Pero bueno Mejor para venir que curar ¿No? Pues ya está Fantasma Cumplido Ahí está Vamos bastante bien Llevamos ya La mitad del alto mando Y todavía podemos No utilizar restaurar todo En ninguno Entonces vamos a utilizarlo Ahora con 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 Muelas Evidentemente Para curar el El fuego Y ahora Pregunta del millón ¿Psíquico o siniestro? Voy a curar a Nesca Sí o sí Porque yo creo que Psíquico O sea que Igual voy a por siniestro ¿Eh? Igual voy a por siniestro Sí Eh A Nesca Yo creo Es que no sé Yo creo Es que Siniestro No Con Nesca Realmente no vamos a hacer nada Y yo creo que Charrito Viene mejor Para hacer el El danzapluma Y así Sí Pero yo creo que Nesca No Vale Tampoco sé Que nos van a sacar aquí De tipo De tipo siniestro Pero Vamos a empezar con Charrito Pues Siniestro por aquí Sí Bien 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 Venga va Eh Eh Sí ¿Cuántas vidas tenemos? Seis O cinco Bueno Rapidito Eh Venga Ay Qué siniestro Vaya, vaya Pero qué pasa hoy La verdad Es que no he esperado Antes Soy Aza Del alto mando Unido de las delegaciones Y el otro ponente Sorpréndeme Se parece a Koga 4 Crafty Por lo dicho Eh Tanzapluma Y yo creo que con Tazapluma Son bastante rápidos Eh O sea Por lo general El equipo es bastante rápido Porque Estando más o menos Al mismo nivel Estamos atacando siempre Los primeros O sea que Triturar Y ahora Surf Espera Yo creo Yo creo Con esta Para que veáis lo importante Que es Eh Bajar los Los estos Los Ah Creo que no he usado nunca La habilidad Mira La he usado justo ahora Cuando me falta hacer Eh Otro surf Yo creo que lo utilizará Ahora sí Ahora todo Es que tampoco le sacamos tantos niveles O sea Le sacamos un nivel 2 O sea Que tampoco es Tanto como para tirar cohetes Surf Scraft Tendrá También a este A A Zoroar Y no sé que ¡Ah! ¡Yo cago! ¡Una madre que me parió! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Eh ¡Hijo! Es el leocrítico ¿No? Eso Ha sido un crítico Eh Basta Es el tipo lucha Estoy agarrándolo O sea ¡Hala chaval! Ya empezamos ¿Cuántas vidas nos quedan? Espérate Lo quiero mirar Eh ¿Dónde está? Ahí donde tengo el layout ¿No tengo yo el layout aquí? Emulador Juegos Atomizador No Juegos No Y emulador Ahí no sé dónde tengo ahora Es que no sé cuántas vidas me quedan ahora Eh Muere Muere Misha ¿Te vas a jamar a un envidia ignio? Bueno Igual con puño fuego ya es suficiente Así no os hace daño de esto Puño fuego Es que necesitaba Acharrito era esencial Pero sobre todo por el lanzabluma Para bajar el ataque físico Crocodile Y para hacer surf ahora Por ejemplo Lili A un decadernado No Voy a utilizar Lanzapétala Porque me quiero ahorrar El decadernado Que solo nos quedan 5 Ay Más rápido ahora Fuera Liepard Pues Liepard Eh Podría mantener a Lili Pero Como se va a encadenar ahora eso Pues La caramuela Y encima Solo he utilizado Un restauratodos O sea Y yo A mi me gustaría tener Por lo menos 2 Restauratodos Ahora En Sorpresa Bueno Me lo esperaba Golpe aéreo Golpe aéreo Demolición No le va a quitar mucho Tampoco O si Puede Pero Ostras Ostras Si le ha quitado Si Juego sucio Porque utilizará Reserva todo Vale Bien Juego sucio Que no le iba a quitar mucho Pero bueno Demolición y fuera Vale Este creo que es el último Ya suyo Yo creo que ya está De morirá ¿No? Porque el otro no había sido crítico Bueno Vale Tercero Hemos perdido un Pokémon Alerta 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 Cuando veas Probablemente Perdona Mía Vale Nos queda el último Automando Media hora ya de capítulo Restaura todo En Claro Ahora tipo Psíquico Nesca Evidentemente Nesca Y Cel Es que Cel ahora no va a hacer Absolutamente Nada Aunque Podría enseñarle Bola sombra A Cel Porque me parece que era el único Que lo aprendía No Ya sé que no Pero le voy a quitar el objeto No me acuerdo Que objeto tenía Pico afilado Tipo psíquico Muelas es esencial Ahora mismo Nesca Yo creo que también Ahora podemos ir con Con todo Prácticamente Sí Yo creo que con todo Así que voy a utilizar Una hiper poción O algo en Cel Para tener Pues Para tener Pokémon ¿No? Máxima poción Mismo Me da igual Usar uno que otro Ahí está Pero sí que le voy a enseñar Bola sombra Porque divide dolor Ahora mismo Pues como que no Ah bueno Pero Nesca No Bola sombra Y le vamos a quitar Divide dolor ¿Y con quién empezamos? Pues buena pregunta Igual empezamos Con Nesca ¿Y quién me va a sacar De tipo psíquico? Y aquí A triturar Todo el rato ¿Qué Pokémon Te posee que cosa Hay aquí En esta región No me acuerdo Yo ahora Algún tipo psíquico Alguno habrá Y ahora no me acuerdo Venga Aquí tiran la cama Que pelazo Venga Último automando Y aquí ¿Qué chate la despertada En el deprácito Sueño O Partir Eres Interesante Pero 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 Qué mal educada Seguro que te pagan Por estar ahí Dormida Cázale ella Reunir Joder Ahora no me acuerdo si este Pokémon Tenía más ataque Defensa física o especial Ahora es lo que le quita el titular Como más rápidos Dos niveles más No le va a matar ni por el forro De otro igual si le mata Onda certera, no No No, 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 no Para, 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 para Para, para, para A ver A ver De otro titular Muere Le hemos quitado un poquito más de la mitad Somos más rápidos Onda certera tú Revientale Nesca Arre Mátale ahí el pescuezo Ahí está Mueve de vida Madre mía Madre mía Encima Encima me subes de nivel Última baza Una Última baza Bueno Es una A ver, espérate Ah, no es de tipo normal Vale, vale No, no, no Pensaba que era como buena baza Que era de tipo siniestro Igual ahora en este combate Me viene de lujo Pero no A ver Siglip Añe Joder Misclick Misclick Ahora pierdo un turno Y ahora pierdo un turno A ver Muelas Igual saco a Cell Porque igual tira de onda certera Igual ahora todos tienen onda certera ¿Sabes lo que te quiero decir? No lo sé Hemos perdido un turno Me cago en el arano Tajo aéreo Lo que le hace por la sombra No me joda, tío No No Y no podemos usar restaurator Y nada No, no Es que otro gol a la sombra Lo mata Otro gol a la sombra Lo mata Quita a juego aéreo Fíjate Igual utiliza El restaurator todo ahora O no Porque no está en rojo Voy a sacar a puño Igual ahora no utiliza El restaurator todo Igual espera Tenerlo en rojo Me vendría bien Que lo utilizase ahora Me vendría bastante bien Que lo utilizase ahora Ah, bueno Es que no sabía Si lo iba a usar A ver si se activa Cuando lo tenga en rojo O no Entonces voy a utilizar ahora En Vitae Puño fuego también lo mata Si yo creo que puño fuego Es un poco más rápido Yo creo que lo mata Es que en Vitae No quiero usarlo ahora Bien, bien, bien Bien Xel Mesca, bien Gositel Gositel Este tipo psíquico puro Sí, claro Los Pokémon Te pueden aprender Onda certera Energibola Te pueden aprender Un montón de movida Igual le mantengo Aquí a puño Y utilizo En Vitae Ígneo Y luego ya le cambio Para ir a tope Con la copa Porque Al mismo nivel Aquí ya no creo yo Que lo De un puño fuego Yo creo que lo no mata Se quedaría A poquito Y en Vitae Ígneo Yo creo que Vitae Ígneo Sí, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Bien Bien, bien, bien Súbeme de nivel Bien Bien Musarna Aquí ya tengo que cambiar Y aquí pues igual Ya se utilizó A Muelas Sí, yo creo que sí Juego sucio Y El Garombría Yo creo que no había Intimidación Porque realmente No No es mucho Pero bueno A ver Juego sucio Claro Juego sucio Hace más daño Dependiendo del ataque físico Del oponente Y aquí es un Pokémon De tipo Psíquico O sea Ataque físico No tiene Vale, bien Y Garombría Por comparar un poco Pero Ahí andan, ¿eh? Bueno, mira Él ha hecho daño Bola sombra Eh, supongo Que ahora volverá a utilizar Razoratodo Lo cual me interesa Razoratodo bien ¿Vas a seguir con bola sombra? Supongo que sí Otro Garombría Digo, pues que podría hacer Igual un cambio ahora Digo Por las sombras Somos más rápidos No voy a hacer el cambio Aunque me deje así No voy a bajar a la defensa Pero bueno, igual Del siguiente Garombría Muere Vale Vale, vale, vale 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 Está jodido, ¿eh? Está muy mal Está muy mal Y ahora os digo por qué Vale, ahora se abre eso Bueno Tenemos dos Para curar ahora Eh, hiperpociones Mismo me da igual Vale, solo podemos Utilizar dos El campeón está ahí ¿Qué Pokémon tiene el este? Nesca sí O sea, a Nesca le tengo que dar Hiperpoción ¿Pero a quién le doy la otra hiperpoción? Amuelas Puñoa o Cell Es que claro, Puñoa Cell tiene recuperación Pero es que claro Vete todos a ver luego Si Si el Pokémon es más rápido o no Es que no lo sé Esta hiperpoción Seguramente sea la que nos dé La victoria o nos dé la derrota Porque si curo a uno Seguramente me desfascien Por la otra parte Entonces no sé Lo suyo sería A A A A Muelas Porque al fin y al cabo Puñoa puede seguir pegando Y puede seguir haciendo Cell tiene recuperación Y Muelas No tiene nada Eh Pues a Muelas Objetivamente yo creo que Es lo que hay que hacer Porque es que No tengo ni idea De qué tipo es el El último Entonces Es que me da hasta casi Un poco igual Pero sí que voy a poner primero A Muelas Porque Para la intimidación y eso Pues acaso Mejor eso que nada Va Venga va Tanto pa' qué Tanto pa' qué Tantas escaleras ahora Las últimas escaleras De todo el juego Madre Cuando llegues arriba Ya estás Estás coronado Macho Entramos Entramos A ver Seguimos para adelante Ahí va ¿A qué se debe? Ningún humano volverá jamás Daría No me metas historia ahora Gracias a mi amigo Reshiram Aunque poseas el título de campeón No has podido detenerme Además te falta Hace años Una enfermedad Se llevó A tu primer Pokémon Y bajaste por la región de tesería ¿Me van a meter historia ahora? No me puedo creer Que asalaba tu corazón Y ya ni te recuerdas Cuando lo escuchaste en serio Pero no te ocupas A lo mejor Me tengo que enfrentar A N ahora Voy a subir en el mando A la región de tesería Y la región del entrenador Más fuerte Ahora tengo que pelear contra N Luego suplico No se pierda la gente Sus Pokémon Tú y hemos luchado limpio Con fuerte honor Respeto mutuo De la luz a la victoria No tienes nada más Que decirnos Uff ¿Qué estaba esperando? Llevas contigo Un orbe Trago del futuro Es algo oscuro De la región de la interésima No obstante Que los dos tenemos Los de enver 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 Ahí va ¿Qué es esto? ¿Y esto viene ahora? Esto no iba después De... La madre que me parió Pues va a durar el capítulo Cinco horas Madre mía La que se está liando Hola Todo para arriba Todos estos Estaban en la tierra Metidos Cuántas ventanas Madre mía Para limpiar eso A ver Eso tendrá que haber Alguna Alguna Alguien que limpie En la casa esa ¿No? O han puesto Los cristales Ah claro que sí Aparece en escalera Ahí Truenos es el lámpago Y aquí vienen Tantas escaleras Ahora Es aquí mi palacio Las palabras de Cerrer sonarán Desde el pueblo llano Tú también podrás Y ahí es donde Se decidirá todo Si los pokémons Se ven libres Me estás diciendo Que me tengo que enfrentar Ahora a todo el mundo No creo Estás hecho polvo No pareces un campeón Me alegro de verte Si me has empañado Para jugar No sé cantar No está mal He hecho más fuerte Porque yo Claro Dile esto a N De mi parte Como ya los pokémons Vale Pero me puedo enfrentar Ya a él Significa Recuerde bien esto No sé Lo ruego Hácelos A ver Vale Pero no me tengo que enfrentar A nadie Aquí Ahora O sea Lo último Ya es N No me fastidie ¿Qué hace esta gente Aquí ahora? Quien abraza su destino Vive largos años Quien se revela Recibe su castigo Eh No hay mejor virtud De aquella La rana Pero no me tengo que enfrentar A ellos ahora ¿No? No hay dos solos En el baile En el baile Ay mi madre ¿Me tengo que enfrentar Ahora todos uno a uno? Que no puede ser Que estoy en la liga Pokémon Venid luego Seguro que vais a poder hacerlo Ay mi madre Parece que no tengo bastante caña Este es el líder Del El líder de Decisidad Fallenza Eso es Última La piel de pollo La piel de pollo Ay mi madre Que épico Y menos cuando no haya podido La pequeña Abel Que tengo la piel de pollo Chaval Que fuerte Ah Que bueno Ala Que fuerte Os juro que no me acordaba yo de esto Pero para nada Pero para nada Yo sigo a lo mío Claro Yo tengo que ir contra N ahora Vale Aquí hay dos puertas O tres Ahí va En este plato ¿Puedo hacer O que el equipo Se ocupere? Sí Pero no lo voy a usar O sí Evidentemente Bueno Igual Si hay un PC Si hay un PC Igual Sí puedo Dejar a charrito Pero bueno Claro Claro Aquí Me Claro Esto es que me voy a enfrentar Alguien ahora No, no Yo tengo que ir así como estoy No Este es el palacio Pues me voy a meter así Podría curar al equipo entero Lo cual me vendría genial Pero Hemos venido a jugar O sea ¿Cuántas oportunidades voy a tener así en la vida? Yo creo que ninguna Yo creo que ninguna Nada, nada, nada Yo voy a lo que voy O sea Yo ya dije que me iba a pasar así la liga Aquí está el PC Aquí sí Voy a dejar a A charrito Y bueno A soltarlo Me ha servido muy bien Pero que muy bien Vale Podríamos haber cogido Pues Pues a cualquiera de estos Mirad al equipo O sea Teníamos bastantes Pokémon aquí para Para reventar Pero bueno No me voy a enredar Porque llevamos 45 minutos de capítulo Y no nos hemos enfrentado todavía al líder Entonces vamos a pasarnos todo esto Joder Madre mía En esta sala Vale Aunque entre en ella Yo no sé Esta es la habitación de N ¿No? De cuando era chico Una Pokéball Caramelo raro Yo he llegado así a la liga Y así voy a La voy a acabar Aquí es más Pokéball Imaginaos que hay Que es No sé Trazadora todo Bueno Sí bueno Aquí me dan como facilidades ¿No? Que no quiero No, no, no Es que Me la voy a pasar así la liga Me la quiero pasar así Esto ya será la cima Sí Ahí va ¿Y este qué es ahora? Por favor Te doy la bienvenida A ti que portas el oro oscuro Este palacio Sufrido de las entrañas de la tierra Que de alrededor de ahora Liga Pokémon Es un símbolo Que de alrededor de ahora Por cambio Que salía Vale Y Si soñar La liga de Pokémon De alrededor de Pokémon Legendario A ver que en su corazón La nueva intención De mejorar el mundo Y eso No sé Lo que es La gente De alrededor de su corazón El mundo Que anhelo Digo Así La senda Ha sido larga Joder Larga colega Llevo aquí una hora Llegó el fin Hasta adelante Pasa Para ver si me dejáis Estás flipando Aquí sí Charizard Y también Estoy flipando Deseo ver un mundo Habitado únicamente Por Pokémon Verles libres De los humanos Sin dueños Y de su propia fuerza Bien Ha llegado la hora De librar El duelo final Estoy preparado Ahora nos sacamos De aquí Las Yu-Gi-Oh En guardia Y aquí las varitas Venga No te enrolles Tío Has llegado hasta aquí La intención de combatir Contra mí Y aún así Zekro No ha despertado La negación De él Me he estado engañando A mí mismo Tiene dos opciones ¿Puedes liberar los Pokémon? Sí Ya he liberado Bastantes Pokémon Ven a mí Regira ¿Es cinemática? Dime que cinemática Oh, qué buena ¡Hala! Venga ¡Pum! Y claro Me tengo que enfrentar a él O sea Uno de los Pokémon Que va a utilizarme Va a ser Reshiram Y yo soy un Pokémon De tipo agua Verás Hace calor, ¿eh? Madre mía Madre mía Madre mía El coleta es este Espérate que ahora aparece el otro Tu cuerpo oscuro Es decir, Zekro Ay, mi madre Que ahora va a aparecer el otro ¡Mohada! Uy ¿Qué ha pasado? Una hora me saca Debe a los oscuros Y se transforma En energía pura De gran poder Y ahora se libera ¿Qué es esto? Ah, míralo Estaba ahí dormidito Míralo, qué majo Zekro Que en cuanto a diseño Le pega mil vueltas a Reshiram Lo que pasa es que La cola esta Estas que tienen De así como un abdomen Así un poco raro No sé No me gusta Pero bueno Ahí está Como una gargola rara ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Sabes si necesitas que me ganara un solo Pokémon? Las dos caras de la misma moneda Dos Pokémon que solo ganan al bollado humano Si, las dos ya me las he Entiendo así que tú también Te voy transmitiendo lo que está diciendo Quiero combatir contigo Gánate mi amistad ¿Que tengo que pelearla con Zekro? Pues utilizo una Master Ball Y ha tomado por saco La madre que me parió Pues utilizo una Master Ball Y no la utilizamos en el combate ¡Ay, señor! Terravoltaje Master Ball Es que lo que quiero es pasarme la liga Hoy, colega A ver A ver Uno Dos Tres ¡Hala, tío! A la primera ¡Qué bueno soy! ¡Qué suerte he tenido! ¡Hala! Claro, viste, claro Se nos viene al equipo Pero es que no lo voy a usar a Zekro O sea que Queda prohibidísimo utilizar legendarios No, yo no No me los cures Bueno, oye Si el juego ha querido que me los cures Yo no puedo hacer nada ahí ¡Ay, qué bueno! Mi victoria sería aplastante Ah, venga ¡Para adelante! Como los de Alicante Genial Este... Bueno, espérate Resida ¡Ay, madre mía! Zekro No ¡Ay, al principio parece! Bueno ¿Qué hago? Claro, es que él también me está usando un Pokémon legendario El Agualiento que está usando en Rayo Fusión y Cuchillada ¿Qué hago? Es que esto va en contra de las reglas del Harlock O sea, es que esto no tengo por dónde cogerlo Pues hago este combate con Zekro O sea, es que... Legendario contra legendario Me da igual A ver, el Agualiento Pero bueno, si me lo matan No contabiliza Es que... A ver... A ver si le paralizamos o algo Paranormal Agualiento es más rápido, eh Paralizado, ahora no Y Rayo Fusión Y para el siguiente... Pues me lo cargo, sí Bien, bien Pega ahí el pelotazo No lo mata ¿Y te rayo? Crítico Claro que sí, guapi Ay, madre mía Pues yo que sé ¿Quién es aquí el más rápido ahora? ¿Qué puede hacer? Porque va a hacer restaurar todo ahora Pero vamos A la de ya Esto es ilegal O sea, esto Lo de este capítulo es totalmente todo ilegal Dragón Fuego Es que no tengo nada Ni paralizarle Ni nada No tengo nada ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy bloqueado Estoy bloqueadísimo Estoy bloqueadísimo No sé qué hacer Voy a sacar punida por ahí, claro ¿Tumbar rocas? Pero... ¿Qué le va a hacer? Ah, no Ah, pues mira No utilizarse a todo Qué raro Vale Ahora empieza el... El este Caracosta Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, tío Bien Ahora empieza el combate Me he dicho aquí un breve paréntesis Joder, brega Caracosta Fica drenado Yo creo que lo revienta Creo que sí No me acordaba Para ¿Con usted? Sí Ah, tío Roca afilada Y ahora él sí utiliza La reserva todo Se le vuelve a activar la... Bueno, sí Y estamos aquí en un bucle infinito Pero bueno, bien Porque así los reserva todo Los gasta ahora Bien, porque yo ahora me curo Me curaré entero, digo No, pero bueno Y ahora utilizo otro Fica drenado Claro, a ver Una hora Una hora de capítulo, colega Si yo creo que sabes que se... Que iba a pasar todo esto Digo, bueno Pues me paso el alto mando en un capítulo Y todo lo demás lo hago más tranquilo Pero es que... A mí no me he fijado Quien va a sacar ahora Pues me voy a sacar las muelas Pero... No me he fijado Quien va a sacar Valilux Genial He quedado en el clavo Pero bueno Un puño fuego va fuerte Este capítulo podría haber estado dividido en dos Pero es que claro Yo no sabía que iba a salir esto aquí La mitad de lo que hemos jugado Ha sido la liga Pokémon esta Madre mía Muelas al 50 Archeops Y... Eh... Roca... Roca volador? Roca... Yo creo que sí Voy a sacar a Nesca Y Nesca yo creo que con... Con millo hielo No, 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 no Archeops El Pokémon que tiene la... La habilidad más... Más mala de todo el juego Acturobata Bueno Creo que no nos haga mucho daño ¡Suscríbete al canal! 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 Ya está, chaval, ya está, ya está. Ahí está, C-Cronix y Resilera, me da igual, tío, te he ganado. Te he ganado, sí, sí, ahora recapacitas lo que tú quieras. Conseguido. A ver, no, 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 no... ¡El problema! ¿Qué es lo que haces? Ah, es que son padres e hijos estos, sí, de verdad. Vamos a doblar más. No, 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 no. El capítulo más largo de todo el canal. Una hora y cinco minutos, chaval. De Dica Pokémon. Una fucking hora. Para que me dé un fallo ahora, ¿sabes? De cualquier movida Bueno, pues ya está Ya está, ya está, ya está Controlar el mundo El objetivo no era liberar a los Pokémon Eso fue una falacia que empleé para crear el equipo Plasma Como yo iba a querer liberar Os mostraré hasta qué punto uno Puedo ampliar las capacidades manipulando a los Pokémon Por ese motivo, yo y solo yo Debo ser quien los controle Retorcido Y esto pues da un poco pie Igual a las Blanco 2 y Negro 2, ¿no? Supongo No importa cuántos vengan No me fa Si, hombre Easy Eye Easy Eye Que no quiero utilizar a este Ala, ala, que no, tío Que no, que no, que no, que no, que no Que tenemos O sea Nesca y Muelas no están Y Zekrom tampoco Porque Zekrom Tóxico, bueno Pues tenemos que utilizar Que utilizar Zekrom Si no ya me dieras Pero bueno Hacemos como antes No cuenta y O sea Todavía no me pasa el juego No, entiendo Que todavía no me lo ha pasado Voy a tirarte un rayo fusión Quieras o no Ahora me lo dejo matar Por el siguiente y ya está O bueno Búfala Eh, me lo dejo Bueno Hago cuchillada Para que sea Lo menos posible Pero bueno Ariete Tú tienes recoil Creo que para él Sí Aquí sí que tendría que utilizar A Zell Para Para el Esto No vamos a ganar No vamos a ganar Increíble Increíble Lo de Lo de esta serie Increíble ¡Uh, qué buena! Gara rápida Bien, bien, bien Bien, le bajamos dos puntos El ataque Viene bien Ariete Ah, tío Vale, voy a tirar de recuperación Otro ariete Me da igual No nos va a matar Y recuperación ariete Recuperación ariete Todo el rato Me da igual Es que si no No le vamos a poder ganar Y en el turno Que él vaya a hacer Un Esto tiro yo de De otro encanto Igual Porque Yo creo que Va a tirar otro más ¿No? Otro ariete más Igual De la de psíquico Ahora Ah, bien, bien Gara rápida Solo tenemos Tres Pokémon, ¿eh? Solo tenemos Tres Pokémon No estoy viendo Las vidas Pero yo creo que Nos deben de quedar Tres vidas No 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 fuego Yo creo que lo revienta Creo que lo revienta No tiene Casi nada de defensa Este Pokémon No se a qué Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien No me he vuelto a fijar Me cago en la vaca No sé qué Pokémon va a sacar Le he vuelto a dar rápido 6 Me Tove ¡Oh! Qué buena Muy buena Así me gusta Lanza Pétalo Por si acaso Este Pokémon tiene mucha vida Me preocupa un poco Pero Hey Dragon Hasta aquí Conmigo hielo ahora de Nesca, tío Me viene genial ¿Qué hago? Es que claro, el tipo de fuego no le afecta nada El psíquico no le afecta Y bola sombra no le voy a hacer bola sombra O sea, es que me revienta O sea, hacérmelo revienta Tengo que utilizar la lili Y es que el tipo de planta tampoco le afecta La madre que me ha caído ¡Qué chis! ¡Llamarada! ¡Carlo, danza Pétalo! Es que estoy... ¡Osté, danza Pétalo! Igual tengo que partir el... El... El capítulo en dos Pero bueno, da igual Lo subo al mismo momento, ¿sabes? Llamarada Voy a tirar de... 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 De tumba roca ¡Suth! Venga, hombre ¡Venga, hombre! ¡No te logras ni tú! ¡No te logras ni tú! ¡No te logras ni tú! Tengo una chaja y te lo repito la vida No sé lo que... ¿La madre que no...? Increíble. Nada, hemos perdido. Increíble. In-cre-i-ble. Hydreigon. Te acabo de coger una manía demasiado grande. Pues nada. Y ya está. No, no, no. No voy a poder ni con la reserva. ¿Volteo cruel? Pues sí. ¿Cómo tú puedes? Pues venga, pues yo también volto cruel. Venga, a ver quién la tiene más grande. Otra vez más, venga. Ahí está, sí señor, sí señor. Bueno. Cierro el emulador, porque, para el caso. Os voy a deleitar aquí con mi fondo de pantalla. Oh no, bueno, aquí igual ya... Ya está, bueno. ¿Cuánto llevamos de capítulo? ¿Cuánto lleváis esto ya? Una hora y doce minutos. Igual tengo que partir en dos el vídeo. Una serie de catastróficas desdichas. No se me ocurre nada que decir ahora. Suspirar. No sé. Igual salgo a la calle y mato a alguien. No sé. No sé. No, o tirar piedras a un coche ahora. No sé. Algo de... Me apetece un poco de vandalismo ahora mismo. Pues ya habéis visto, ¿no? Lo que es el... Bueno. Todo. Sin más. No hemos podido hacer absolutamente nada. O sea, ha sido un combate... O sea, lo que es el automando lo hemos pasado muy bien. Hemos llegado al final. Hemos matado a N. Nos lo han curado el equipo. Digo, bueno, pues ya está. Ya hemos ganado. Ha empezado a pasar otra vez lo de la historia. Habéis visto lo que ha pasado. Y nada. Eso era infumable. Era infumable con tres Pokémon solo. Estaban a un nivel altísimo. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Pues nada. Pues hasta aquí la serie. Ahora ya pues despedida de la serie, ¿no? Pues no me voy a enrollar mucho. Porque ya estoy ahora y cuarto aquí de... De vídeo. Nada. Próximos proyectos. Pues... Bueno, primero agradecer a la gente, ¿no? Como siempre. La gente que ha estado viendo la... La serie. Todos los que me comentáis. Me gusta muchísimo leer los comentarios. Me gusta muchísimo. Porque yo cuando estoy hablando aquí, pues... Estoy hablando solo, ¿no? Como quien dice. Pero sé que en algún momento alguien nos va a escuchar. Y tener alguna respuesta, ¿no? De cuando hablas, pues... Viene muy bien. Que se agradece muchísimo el... El apoyo. Porque eso al final... Apoyarme a mí. Apoyar la serie. Y apoyar. Todo. Muchísimas gracias. ¿Qué más? Nada. Ahora sí. Siguientes proyectos. Bueno. Sigo sin capturadora. Por lo tanto no puedo grabar nada. Ni de Switch. Ni de Wii. Ni de GameCube. Ni de Play. No puedo grabar nada. Grabar algo así en plan que tenga por el ordenador. Algún jueguecillo. Que estoy así. Jugando ahora mismo. Y alguna cosilla. Es vuelta más. Voy a darle un... Un descanso de un... Para la siguiente serie. Que ya avisaré por Twitter y así de lo que vaya a ser. Pero... Sin más. Algo voy a intentar innovar un poquito. Si no ya... Son tres series que son exactamente iguales. Así que nada. Un saludo muy grande. Nos vamos a ver en el siguiente. No sé cuándo será. Una pena muy grande. Una pena muy grande. Sin más. No sé. No sé qué decir. Un abrazo. Muy fuerte. Muchas gracias.